Ya faltan muy poquitos días para que se lleve a cabo estas internas de la Unión Cívica Radical aquí en esta ciudad, en Capilla del Monte. Uno de los candidatos, ya también lo habíamos tenido a Gabriel Buffoni, Nico, otra vez con vos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué andes, Sergio? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me alegro mucho. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan esta campaña? Días previos, un hecho histórico para Capilla del Monte una vez más, digo por unas internas, y en tu caso personal también, Nico. Nunca había llegado a esta instancia un joven emprendedor radical, en este caso, que va a internas este próximo domingo. Así es, así es. La verdad que no queda nada. Ya estamos a muy pocos días y, bueno, con muchas ganas. La verdad que con un entusiasmo bárbaro. Obviamente es una experiencia nueva para mí el presentarme en una interna para precandidato en este caso y, bueno, con el entusiasmo y las aspiraciones de poder mejorar nuestra querida localidad y sumar desde el lugar que nos toca estar. Así que, contentos. Hemos podido ahora hacer esta nota en un momento en plena campaña, seguramente visitando gente por los diferentes barrios, visitando gente y, bueno, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno. Y seguramente cada gente te cuenta una realidad diferente y qué quiere de aquí en más. Así es, sí. Sí, obviamente cada vecino tiene su inquietud y su propuesta. Yo te lo comentaba la otra vez, Sergio, que trabajamos mucho en lo que es el codo a codo con el vecino, ir consultándole, tiene muchas ideas, muchas propuestas que, bueno, las fue acercando una vez que cuando a mí me tocó estar, por ejemplo, en lo que era la Secretaría de Gobierno y ahora que uno va caminando el día a día y, bueno, contarle la propuesta nuestra, contarle este cambio, por qué este cambio es relacional, por qué decimos que nosotros somos la generación del cambio. Y, bueno, todo eso va surgiendo, un ida y vuelta que está muy bueno, la verdad que muy contento, muy contento con el apoyo del vecino. Está entendiendo la propuesta, nosotros pensá que estamos haciendo una campaña pulmón, con muchas ganas, con pocos recursos también, ¿no? Muy pocos recursos, obvio que sí, pero con una calidad de gente humana que se ha sumado a sumar y la verdad que está dando un resultado hermoso. La verdad que estoy muy, muy contento. Nico, sos una persona joven, hablá un poquito de tu familia, ¿qué es tu familia? Que seguramente tu señora apoya esto, tu gente, tus amigos. Sí, la verdad que... Tienes muchos amigos, digo eso, y el ambiente deportivo también. Sí, sí, la verdad que sí, gracias a Dios. Los amigos son los hermanos que uno elige. Y, bueno, a todos, la verdad que he tenido un apoyo estupendo. Y eso es lo que me pone feliz y te ayuda a seguir cuando uno va enfrentando obstáculos. Y no, no te... Seguí, seguí. Y es constantemente esa voz de aliento que te da la familia, los amigos. Obviamente que cuando uno ya conforma su propia familia, todas las decisiones salen consensuadas. En este caso, bueno, yo admiro a Mili, a mi mujer, porque, bueno, está con el corazón partido, pobre. Pero, bueno, ella entiende de que nosotros no vamos a una interna contra alguien, sino es que vamos a defender una convicción y unas ganas tremendas que tenemos de sacar a Capilla adelante. No solamente el independiente, sino el afiliado radical también, me ha mostrado un apoyo incondicional. Y, bueno, sí, obviamente que al contar con el aparato municipal y, bueno, estar en este momento de plena campaña en la municipalidad te da cierta ventaja, ¿no? Pero nosotros las ideas son muy claras, muy concisas y tenemos un optimismo tremendo. Entonces, yo creo que contra eso, mirá, fíjate que nosotros en la campaña, que si bien fue corta, porque fue una campaña de pocos meses, nosotros no hemos faltado el respeto, no hemos subestimado, siempre hemos ido paso a paso. Por eso es que siempre hacemos hincapié en que esto no es una elección más, si bien no es obligatoria, es un compromiso al cambio y a la manera de hacer política. Nosotros queremos dejar atrás todos esos vicios de la vieja política, ¿no? Esas formas de subestimar, de la falta de respeto, del ninguneo. Y eso no va más, la gente no lo quiere más y nosotros no lo queremos más. Entonces, por eso tenemos esa posibilidad hoy, del 5 de noviembre próximo, cambiar esas formas, ¿no? Obviamente que atrás de todo esto vienen unos proyectos, vienen gestiones, pero sobre todo los pilares fundamentales, el respeto, la apertura, el diálogo. Siempre digo lo mismo porque es fundamental. Si uno se basa de eso, después empiezan a salir cosas grandes. Porque el trabajo con, como te decía la otra vez, Sergio, con personas que no piensan en la misma manera que vos, en lo político, a nosotros nos enriquece eso. Porque generalmente uno, la mesa, se sienta con hablar de política con los que más afín tiene, ¿no? En este caso los correligionarios. Bueno, a mí me interesa mucho saber qué es lo que opinan los vecinos independientes, en este caso, y los de otros partidos. Entonces, de esa manera, como uno va a gobernar para todos, juntos, ¿sí? Salen los mejores proyectos, sale con la espalda, salen las propuestas consensuadas. Y bueno, eso te da una tranquilidad, la verdad, que buenísima. Que es lo que vamos haciendo en este corto periodo, ya te digo, de campaña, que vamos hablando muchísimo con la gente, y lo he hecho en la gestión que me ha tocado estar a mí. Sí, capaz que no lo quieras contestar, Nico, por tu forma de declarar, sin faltar el respeto a nadie, siempre te he conocido por eso, y vos acabas de manifestar esto. Pero por ahí algunas declaraciones, en este caso del grupo del otro candidato radical, hay frases como, por ejemplo, dice, bueno, si Sanotti, intendente, cés al gobierno, o cés al poder. O otra frase, como queriendo decir que está ligado con gente que, a lo mejor, los capillenses no lo quieren. Mirá, yo la verdad que, a ver, lo dije la otra vez, lo voy a decir siempre, yo a Gustavo le voy a estar agradecido siempre, porque él me dio la posibilidad de entrar al Departamento Ejecutivo Municipal, como se lo di a Gaby Bufoni en su momento, cuando me hizo entrar en el Legislativo como Secretario del Consejo. Entonces yo soy un agradecido a esas personas, y Gustavo me ha dejado permitir realizar mi propia gestión dentro de su gestión. Muchas veces no teníamos el mismo pensamiento, la misma forma de trabajar, y él me lo permitió hacer. Fijate que nosotros nos juntábamos siempre con los centros vecinales, organizaciones intermedias y demás, y no se había hecho antes. Entonces, bueno, yo por eso es que le agradezco. Con lo que digan los demás, bueno, volvemos a lo mismo, son vicios de la vieja política, que si el domingo la gente nos acompaña, van a tener que entender que las reglas del juego van a cambiar, no van a ser más así. Sobre el padrón, ¿tenés más en claro la cantidad de gente, el padrón radical y el padrón de independientes? Y más o menos la gente que puede ir a votar son 10.000 vecinos de Capilla del Monte. Por eso son 22 mesas distribuidas en dos colegios, en el San Martín y en el Fernández. Entonces, está la posibilidad de que realmente sabemos que no es un voto obligatorio como el tuvimos el 22, pero es un compromiso porque de acá sale el candidato de Cambiemos al próximo 3 de diciembre para las elecciones generales de intendente. Entonces, son de suma importancia y te repito, si bien es la primera elección a la cual uno se propone, estamos con una convicción y unas ganas inmensas. La verdad que felices de estar donde estamos. Nico, ¿qué porcentaje te imaginas, con buenas perspectivas, de que va allá y asista a la gente a votar por uno u otro? Sí, acá lo importante es que la gente se pueda expresar. Obviamente que no va a ser una victoria por unanimidad de cualquiera de las partes. Esto no se termina hasta que se termina. Entonces, va a ser muy peleada. Yo estimo un porcentaje de que, bueno, 3.500 personas, que son los que comulgan hoy por hoy abiertamente, o lo han expresado en la última elección, prácticamente son 3.500 personas las que tendrían que ir a votar. Creo que en el 2001 fue la última vez que hubo internas radicales, algo así. No, en el 2011 estuvo Gustavo con el arquitecto Raúl Marchi. Marchi, claro, 2011. Así es, que fue el primer mandato de CESE. Exacto. Y ahora, bueno, después de 6 años. De 6 años sí, no hubo más. Hay nuevamente internas que, lo mismo que te dije la otra vez, sigo pensando exactamente lo mismo, no es más que un paso democrático que se brindan en nuestro partido y al cual estoy agradecido, porque uno tiene un aval, tanto nosotros como la otra parte del radicalismo, de poder presentarnos y presentarle al vecino las dos propuestas, ¿no? Que nosotros creemos que somos la generación del cambio y que, bueno, así lo ha manifestado no solamente el presidente de los argentinos y basta de los vicios de la vieja política, por favor. En el caso de que ganes, seguramente va a ser una alegría para vos y toda la gente que te sigue. Y en el caso de que pierda, Nico, ¿acompaña al ganador, en este caso tuyo? Seguro, seguro, Sergio. Cuando uno habla de respeto, el respeto es eso también, ¿no? Respetar la estructura partidaria, el espacio donde uno pertenece. Nosotros hoy creemos que somos la mejor propuesta, porque estamos convencidos de ser así, si no obviamente no estaríamos donde estamos, a pasos de una interna radical. Pero tenemos en claro que si el resultado no es favorable, nosotros vamos a apoyar, en este caso a Gaby Bufoni, para que pueda lograr el objetivo del 3 de diciembre. Pero, bueno, por eso te digo que el respeto es fundamental, porque si no después, ¿cómo van a salir la otra parte de decir, no, nosotros sí apoyamos el respeto? ¿Tenés alguna opinión, Nico? Seguramente la tenés y no sé si lo vas a querer expresar sobre este gobierno de transición acá en Capiz. Sí, es un corto periodo, yo creo que están tratando de... Bueno, pasa que les agarró también con la campaña, porque el secretario de Gobierno, Gaby, está en campaña y cuenta con el apoyo de la presidenta, de la intendente interina. Entonces, bueno, está como un poco mezclado la cosa, ¿no? Se ve, pero, bueno, obviamente que como vecino les deseo lo mejor en todo el transcurso del periodo interino que les toca realizar en la intendencia y, bueno, obviamente que uno está a disposición para lo que necesiten desde el lado que nos toca estar, ¿no? ¿Pensabas hacer algún cierre de campaña o algún acto, algún algo un poco más, no te digo multitudinario, pero algo más convocante y que la gente escuche tu discurso? No, no, Sergio, nosotros fuimos trabajando con reuniones paulatinamente, fuimos trabajando mucho con los vecinos, se han incorporado muchos, todas las reuniones, si bien han sido anoche, hubo criollito y mate, muy tranqui, pero con mucha gente, con muchas ganas y gente que en realidad muchos de ellos, o sea, hay algunos que han sido hasta dirigentes políticos y hay otros que son vecinos comunes que no se han involucrado nunca en la política y en este caso se han sumado a esta propuesta de hacer una política diferente, de ver las maneras más como es uno, ¿no? Y la verdad que lo han absorbido y se van sumando día a día y la verdad que gratamente nos hemos sorprendido con la cantidad de gente que va a las reuniones. No, no vamos a hacer ningún cierre, aparte es una interna partidaria, hay que seguir respetando las estructuras y bueno, y es un paso muy importante para nosotros el que tenemos el domingo, pero obviamente que seguimos respetando en este caso a la oposición rival política, pero te vuelvo a decir lo mismo, está dentro de nuestro mismo espacio, de nuestro mismo partido, entonces bueno, no corresponde. Sí, capaz que hagamos una reunión el día miércoles o jueves, más, pero no mucho más de eso. Hay dos folletos diferentes que seguramente vas con la gente, lo das, se lo explicás, y bueno, ahora tengo la oportunidad nuevamente de mostrarlo ahí en cámara y comentar, en uno de los afiches, verdesito, en color, bien, una foto... Linda. Bien, linda, precandidato intendente de Capilla del Monte con la UCR, Nico Zanotti, sumate a sumar, sumate al cambio, dentro del grupo cambiemos. Y la otra, que seguramente ya están acá a una de las otras propuestas, que no la hemos hablado con la propuesta con vos en esta nota, Nico, y respetamos tu... Está bien que no la hayamos hablado, Sergio, porque nosotros respetamos los paso a paso, que es como lo hablábamos la otra vez, escalón a escalón. Nosotros ahora tenemos una interna, y bueno, para llegar a esa interna, obviamente que nosotros tuvimos que armar propuestas, gestiones, cosas que tenemos que ir avanzando en caso de avanzar el día 5. Pero hoy por hoy es una interna partidaria. Entonces, fíjate que en todos los nuestros siempre dice precandidato, precandidato, bueno, eso es respeto también hacia la otra parte, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje final para la gente capellense, sobre todo, que te está viendo, Nico? Bueno, primero agradecerles, tanto a mi familia, a mis amigos, a todos los vecinos que me han dado su apoyo, y que lo van a hacer el día domingo 5, estoy seguro. Sabemos que no son obligatorias, pero es un compromiso para que realmente cambiemos la forma de hacer política en nuestra localidad. Todo el que estaba cansado de esos vicios malos que tiene la política, bueno, los invito a que los cambiemos juntos. Sé que vamos a hacer una gestión formidable, formidable. Pero ayúdenme este 5, tanto al independiente, recordemos que son casi 10.000 personas las que pueden ir a votar este domingo. Entonces, que tengamos todo ese compromiso de querer votar, ¿sí? Tanto para un lado o para el otro, pero que vayan y se expresen en la urna con su voto, que es, gracias a Dios, un paso más de la democracia, que nos permite y les permite a ustedes poder realizarlo en la urna el próximo domingo 5 de noviembre, en nuestra querida Capilla del Monte. Te deseo lo mejor, igual que también a los otros candidatos. Muchísimas gracias, Sergio, por estar. Y bueno, nada, un saludo grande a todos y nos vemos próximamente.